Mmm... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? He perdido la cuenta de la cantidad de capítulos de preparación, de coñazo, de habladuría, bla bla bla, vamos a palmar, bla bla bla, y ahora que por fin bajan colas, ¿no explica una mierda? ¡Oh, sí! ¡Vamos a palmar todos! ¡Oh, sí! Un capítulo para decir, vamos a palmar todos, un capítulo para despedirme, un capítulo para follar, un capítulo para... ¡Oh, mi familia! Un capítulo para... ¡Oh, estamos llegando! Un capítulo para ver cómo todo el mundo se ha muerto, un capítulo para ver cómo llegan, un capítulo para ver cómo se miran a la cara, y ahora un capítulo para nada, estoy flipando, tío, un capítulo en el cual pasan cosas, ¡pero no las puto explican! ¡Flipante! ¡Flipante! ¡Puto flipante! ¡Puto jodido flipante! ¡Hostia, que puta niña! ¡Fue una especie de Marvel, tío, esta mierda! ¡Hostia, puta! ¡Joder! ¡Es que ha sido horrible! ¡O sea! Bueno, sobre todo las adictas, me acabo de leer el puto capítulo 107 de la mierda sobre el leveling, como siempre, si queréis verme la acción, directo en Twitch, si no llegáis, comisiones, esas mierdas. ¿Vale? Tengo al puto perro que quiere mimos, ¿vale? Capullo, míralo, el puto. Puto es. Pues eso, pues... ¡Qué puta rabia! O sea, llega, ¿no? El tío se pregunta, ¡Oye! ¿Qué ha pasado con el puto monarca de hierro, tío? ¡No me contesta el WhatsApp! ¿Van a traicionar el dragón? Ya sabemos que el monarca dragón es un puto de los que te dejan en... de los que quieren... Cuando me queda habito el mensaje, ¡Contéstame! Es una... Es una novia tóxica, ¿no? El monarca dragón. ¡Lanza un Kame! El protagonista lo esquiva sin saber cómo, pero de repente está arriba con el dragón, invoca dragones. El monarca dragón hace... ¡Piu! Eh... Pero antes vemos cómo el chino está peleando porque le nos importa y vemos cómo chocan las energías modo Dragon Ball. Porque es muy importante eso, sí. Eh... Después de cagarse un par de edificios, ahí soy el puto dragón, me coméis todos el nabo. Hemos como protagonista hace la técnica definitiva de los yo-yos, ¿no? ¡Ni que hunda ahí! ¡Oh! Y hace un portal y tal y pascual. El dragón dice... ¡Oh! ¡Estás huyendo, puti! ¡Voy a por ti! ¡Ah! Que no te ques una trampa, ¿eh? ¡Para nada, para nada! Eh... Llega y ahí está todo el ejército, la trampa, ¿no? Y había acabado con el monarca de hielo. Y yo estaba... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te crees que esto me ha ganado? ¡Pero también tengo que atacar trampa! ¡Lacar trampa es! ¡Tengo a mi ejército también aquí! ¡Y invoco también a mi ejército! Se crean un montón de portales modo Gilgamesh de Feito. Salen todos los dragones. Y el protagonista hace... ¡Pues nada! Anula todas sus sombras. Parece que se... Y aquí cuando... ¡No explica una mierda! ¿Vale? Voy a deciros lo que dicen, ¿vale? Porque no tiene sentido. El protagonista anula sus sombras para gritar. ¡Para gritar! ¿Vale? Tal cual. Quita sus sombras y grita. Y se supone que acojona a todos. Se marca un hacky del rey. ¿Vale? Tal cual. Y según lo que dicen... El tío, ¿no? Se supone... Que esto lo ha hecho con la runa de... Eh... De Cambridge... Cambridge... El dragón. Es la mirada esposa de la runa de Cambridge. Neutralizando a los aliados y amigos indotinguidos. El grito del alma que desespera al otro. ¡Miedo del dragón! Y... Genera un aura y... Se supone que todos se acojonan. Pero no lo vemos. No vemos que ha pasado. Gritan los tíos que han tomado... ¡Ah! ¡No! Y de repente se marca un Ichigo. Contra Aysen. ¡Eh! Nos piramos. El protagonista hace... Y se lo lleva a su castillo. Y dice... Bueno... Arraiz. Todo su ejército contra él. ¡Eh! Ya está. O sea... Me ha gustado la estrategia. Pero está hecho como el culo. O sea... Sí. Para empezar... El primer Kame. El primer Kame del monarca dragón. No explican cómo lo esquiva. Magia. Luego... El segundo golpe... También. Lo esquiva... Y se va al portal. ¿Cómo lo esquiva? Ni puta idea. Acta irse al portal. Genera trampa. ¿No? Entonces el dragón va a activar su dragón. Va a activar... El monarca dragón viene con sus dragones. El protagonista... Chupa sus almas para que no se vean afectadas por su grito. ¿No? ¡Ah! ¿Cómo ha desbloqueado el grito? ¿Eso? ¿Lo ha enterado? No lo sabemos. Eh... ¿Cómo funciona el grito? Tampoco sabemos porque no se ve una mierda lo que hace. Simplemente el monarca dragón dice... ¡Ah! Esto genera un... 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 Un stunt. ¿Vale? Cuanto tiempo. Es efectivo. Medio de la pena. No se sabe. Porque acto seguido, sin ver lo que ha pasado, el tío se hace TP y se lo lleva a su puto castillo para poder meterle la de Dios con su ejército. ¡Ya está! O sea, lo que me cabrea un huevo es que llevo 20 capítulos donde... Bla, 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 bla. ¡Ay! ¿Cómo he hecho? ¡Ay! ¡Ay! Que no quiero hablar con mi familia. ¡Ay! Que tengo que follarme la waifu. ¡Ay! La política. hay los países, hay otros hay, hay, hay todo hay que palmo, hay que me suicido, hay que tal y aquí, en la puta jodida pelea, no explicar un carajo o sea, tampoco te pido que hagas un Dragon Ball Super por favor, no hagas eso, ¿vale? donde me paras la pelea para explicarme lo que pasa pero algo, o sea el que te haga un Volkswagen también lo hace mal, ¿no? lo que siempre digo es que no me interrumpas la pelea para explicar lo que pasa porque lo estoy viendo, ¿vale? ese es el problema, pero aquí me tienes que explicar lo que estoy viendo no me explicas lo que está pasando joder, ni un punto ni el otro cojones, hazlo bien coño hostia puta porque si, la regia ha molado, el capítulo está bien mola, ha sido inteligente, va a hacer así todo contra él pero hostia puta, es que es pero bueno o sea, al final lo que consigo en esto es uno uno contra uno ya sabemos él con todas sus sombras contra el monarca dragón todo ha sido para que al final sea una pelea uno contra uno otra vez toda la trama para que voy a pegar contra el monarca dragón solo y es como wow tanto para hacer lo que sabemos que iba a hacer ¿no? es como no sé dale, aquí las cosas gracias 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 Gracias.